Música Abuelita Buenos días Valentina, como amaneces? Muy bien, gracias a Dios Abuelita, usted para donde va? Vengo a mirar que es que anoche dejé acá en tu casa a ver si caía agua de lluvia para recoger un poquito y hoy hacer un delicioso jugo de orojo con leche y echarle un buen hielo entonces vengo a ver si realmente se recogió algo de lluvia algo de agüita Ay que rico abuelita Abuelita, y es que usted no sabía que ya nosotros tenemos acueducto y es solo abrir la llave y usar el agua Acueducto, y eso cuando fue? Ay vale, si yo viví toda la vida aquí en este barrio y siempre nos decían que aquí no podíamos tener acueducto porque aquí nadie iba a enterrar nada así que no sé cómo salió ese acueducto Abuelita, es que es un acueducto aéreo ¿A qué? Aéreo, sí señora Ah, entonces uno recoge el agüita de lluvia y entonces el agüita cae ahí en el tanque No Ay, entonces cómo es que es? Venga y le muestro Ah, vea Ah, vea Pues usted Acueducto aéreo Esa sí yo no me la sabía Mira abuelita que traíamos del gaitán hace años No mía, pero esto es una maravilla y eso quién lo hizo mi hija Ay no, yo realmente estoy muy atrasada Abuelita fue Aguas Regionales de EPM Aguas Regionales de EPM Con razón Sí, abuelita Sí, EPM ha sido la mejor empresa en prestación de servicios públicos a nivel nacional Eso lo escucho yo por las noticias Sí, abuelita Ay, pero... La verdad fue una gran bendición para nosotros y además ya vio los senderos peatonales Ay, yo lo que viera que ya no estaban los puentecitos eso por donde uno camina Ah, eso se llama senderos Sí, y por ahí pasan los medidores y ya podemos caminar sin peligro Ay no, me imagino usted como una reina pasando por esa pasarela sin peligro Ay no, mira, pero esto es un milagro esto es como el maná Sí, abuelita es una bendición Ay, entonces, ¿qué esperamos? Vamos, entonces vamos para la casa Vamos a hacer el juguito ahí entonces porque ya no aquí ya no hay que molestar con el agua entonces vamos para la casa y vamos a hacer su juguito ahí en la casa